Que no falte un sueño que me ate a este mar de olvido que es vivir. Y si se me olvida en un instante, entonces te pido estar ahí. La fingidora. Me pintaba los labios, primero con un brillo que sabía uva. Patricia, mi amiguita de la cuadra, me lo había regalado. Después fue la rayita en el ojo. Así se te ven más grandes y pareces como de quince. Fue lo que dijo Patricia. Luego fueron los vestidos. Quería unos como los que tenía una actriz jovencita que salía en la telenovela de las ocho. Era con tiritas y las piernas se me veían muy bonitas. A Graciela no le gustaron mis cambios. Decía que si quería perderme. Yo no la entendía. Querer ser bonita como la actriz que salía en la televisión, ¿qué tenía de malo? Por esa época, Graciela enviudó y las dos pasamos muchas necesidades. Ella no quería que yo trabajara. Era demasiado bonita y demasiado pobre para que pudiera conservarme decente en cualquier trabajo que me ofreciera. Eso le comentaba a las señoras que se apiadaban de nuestra evidente pobreza. Una mañana, ataviada con un sombrero de gasa negra que nunca le había visto y empuñando una maleta enorme, me anunció que nos íbamos de pueblo en pueblo a vender lo que quedaba de las mercancías del almacén del difunto. Viajábamos en buses destartalados por pueblos polvorientos, donde el único lugar que parecía escapar a la miseria era la iglesia, sitio que Graciela visitaba. Invariablemente, apenas llegábamos y en cuanto nos íbamos, dejaba siempre una limosna, prendía una veladora blanca y pedía por muchas cosas, por el alma de su marido muerto, porque nos fuera bien en el negocio y en especial por mi virtud. Creo que en uno de esos rezos fue que empecé a querer zafarme de mi virtud, que ya me estorbaba hasta para caminar. Sabía que no tendría que esperar mucho. Un día llegó la perdición, como lo había pronosticado Graciela, en forma de Danilo. Me gustó desde que lo vi, entonces dejé que sus manos ansiosas fueran inventándome cuerpo de mujer y decidí que era mejor sentir que soñar. Me daba regalos cuando lo complacía, pero también me daba palizas que yo no podía evitar con ninguna de mis astucias. Me despedí de él con un beso en la boca y sin mucho pesar, aunque le agradecí lo que me había enseñado en la misma cama donde empecé a llevarlos a todos. Ahora, después de muchos danilos, lo encuentro más bien torpe, porque en cada sitio que estuve viví muchas experiencias, pues mientras Graciela vendía chucherías, descubrí que yo tenía para vender un producto por el que nunca me regateaban. Como le ocurría a Graciela con sus paraguas descoloridos de tanto sol como les daba, y con sus paqueticos negros de agujas que parecían multiplicarse prodigiosamente en el tarro de galletas en que los guardaba. Ella no tardó en darse cuenta de mi negocio. Primero me insultó, después lloró por mi maldad. Por último me suplicó que volviera a ser una mujer buena, pero no me interesaba hacerlo. Al menos no en la forma como lo pensaba Graciela. Me despedí de ella con un beso en la mejilla y con mucho pesar, porque había aprendido a quererla. Mi vida ha cambiado desde entonces y cada vez soy un amante más eficaz. No es que haya aprendido de todos los hombres con los que me he ido a la cama. Al fin y al cabo la mayoría se repite. Con sus prisas de bestias apenas me quitan la falda y los malabarismos casi idénticos que, sin embargo, yo me doy maña para realizar algunas veces con cierta torpeza para que crean que nunca lo he hecho así. Pongo entonces cara de niña inocente y ellos, creyéndose muy originales, me pagan más que es lo importante y hasta llegan a quererme un poquito que no es tan importante. Lo de mejor amante lo decía no solo por mi repertorio de caricias y posturas, sino porque eliminé de mis jadeos y de cada centímetro de mi piel cualquier atisbo de verdad. Ahora todo lo finjo, igualito que hizo Graciela cuando me encontró con el finado. Recuerdo que ese día nos maldijo, pero después se le pasó la rabia conmigo y se las cobró todas a él. Claro, con todo el teatro que hizo después, nadie sospechó nada. Ahora, cada vez tengo más clientes que me pagan muy buen dinero por mis servicios. De Graciela no me olvido, a veces le escribo y le mando platica para sus necesidades. Y la luna te sale a buscar Que no se te olvide darme un beso Antes de que vuelva a despertar ¡Gracias! ¡Gracias!